En realidad eso es que te fijes más, coño ¿No? ¿O qué? No, hombre, no, no, no Tampoco hay que simplificar Ah, que estoy aquí con la cámara en la mano, con la cámara ¿Dónde está la cámara? Estoy yo ahí con ella O sea, me vas a hacer tragar O sea, me vas a hacer tragar O sea, me vas a hacer tragar Esto es para partirte la cara y más Berrinche total tres Mira, te voy a decir unas cosas Las gaviotas que querían saber para dónde estaba el norte Les veía yo así un poco despistadas Yo aquí en los alféizar es En los alféizar, félza, félza, félza Veo, veo, ¿qué ves? Veo una cámara. Pues ya, a ti no sé si te ve, ¿eh? Déjame de... ¡Que me dejes de ver! ¡Pedazo de bicho! ¡Qué cojones me están llamando por teléfono, me cago en guión! Aspectos negativos o algo así. No sé qué coño estoy diciendo, pero espero haberme hecho entender, porque yo a mí a veces no me entiendo, ¿sabes? Pero es esto que tiene el vídeo, que por lo menos lo tienes grabado. Pero soy así muy confiado yo. Y muy paranoico y todo a la vez. Y con mucha razón, además. ¿Qué, a mí me...? ¡Vale! ¡Quieres salir! Gente, yo haciendo el payaso de mala manera, me cago en ti. ¡Mierda! El impacto del qué sobre el qué viene. El mundo sobre ti se cernerá. Cernirá. Cernirá. ¿Cómo coño es eso? Cernirá. Cernir. Se cierne. Sobre ti se cernerán. Pues eso, dijo Luis. ¡Uy! ¡Qué ave! ¡Qué ave! ¡Qué ave! ¡Ah, no! Bueno, ya me ha despistado del puto vídeo. Mola cuando llegas a un punto de envidia en que dices, esta es la frase principal, y te quedas en ella, y te quedas haciendo las gilipollas por no saber lo que vas a decir. Pues de eso, de eso. Hay quien dice que los tipos con gorra parecen gilipollas. Yo soy una de esos. ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué es lo que ve ahí? ¡Ah! ¡Una cámara! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, tía, qué heavy!